Muy buenas a todos, les habla Ángel A.O. Ortiz. En este momento vamos a comenzar con una nueva dinámica. Aquí en este canal de YouTube, ya que ustedes están acostumbrados a los tutoriales de los diferentes estilos que existen en la caligrafía, van a venir muchos más. Para ver los próximos que van a venir, recuerda suscribirte a mi canal y compartirlo con diferentes amistades y darle a la campana para que te lleguen las notificaciones. Pero ahora vamos a comenzar con una dinámica diferente. Vamos a estar comenzando el primer podcast donde vamos a estar hablando de diferentes temas relacionados con la caligrafía. Y vamos a comenzar hoy con la primera de dos partes de la historia de la caligrafía y la tinta. Hoy vamos a tocar la historia de la caligrafía. Una breve historia, algo sencillo para que todos puedan tener un trasfondo de lo que es la caligrafía y cómo surgió. Ya que son bien pocas las personas que saben cuál es la historia de la misma. Estos podcasts van a ser unos podcasts relativamente cortos. No va a ser algo largo, ni sofisticado, ni complejo. Va a ser algo bien sencillo, como si fuera una charla que tendrías con cualquier amigo en cualquier otro lugar. Algo para relajarte, para que también descanses de la práctica constante que has estado haciendo todo este tiempo. Ya que requiere mucha práctica, ya te habrás dado cuenta. Pero también quiero darte un poco de historia, quiero también darte un poco de trasfondo, como te había dicho, para que sepas cómo es que surgió este arte. Del cual hubo un tiempo que se podría decir que estuvo inactivo. Y ahora con esto de las redes sociales y muchos artistas que hay en... que están surgiendo. Y la caligrafía nuevamente está tomando auge, mucho auge, como lo podrás ver. Pero ahora te voy a dar un trasfondo, disculpa, de lo que es la caligrafía y la historia y cómo fue que surgió. Para comenzar hay que entender que la caligrafía, la palabra caligrafía, viene de dos palabras. Viene de las palabras cali y gravas, que básicamente significan bella y escritura. Y si viene a dar una definición de la caligrafía, es sencilla, sería la caligrafía, es el arte de la bella escritura. Cuando mucha gente habla de caligrafía, siempre toman en cuenta el tipo de escritura que tenemos hoy en día y la que has visto en los tutoriales, lo que has visto en mi página de Caligrapher, si todavía no me has seguido en esa página. Recuerda que mi página es en Facebook, The Caligrapher, donde va a haber varios estilos y muchas frases de personajes históricos que te pueden motivar y que te pueden hacer ver la vida de una forma distinta. Pero volviendo al tema, mucha gente solamente ve la caligrafía como el estilo que nosotros usamos o las variaciones del estilo que nosotros usamos. Pero también se puede considerar caligrafía cualquier estructura escrita histórica. Cuando me refiero a cualquier estructura escrita histórica, que también, aunque mucha gente lo va a considerar raro, también se pueden incluir aquí los jeroglíficos. Son jeroglíficos de civilizaciones antiguas, aunque no tienen el mismo estilo que nosotros usamos de escritura, pero también el propósito de esos jeroglíficos era documentar los sucesos que ocurrían en su época. De la misma forma que nosotros usamos nuestra forma de escribir, ellos también documentaban con su forma de escribir y también se le puede considerar los jeroglíficos como una forma de caligrafía. Al igual que cuando vemos también escritura árabe, eso también es caligrafía. No se parece a la nuestra, pero sí también se le considera caligrafía porque es su forma de documentar, su forma de escribir. La caligrafía se puede decir que nació en el año 3500 a.C., como había dicho, para documentar la historia de la civilización. Y a pesar de que habían civilizaciones antiguas que usaban su forma de escribir, la nuestra, la que nosotros usamos, la que pueden ver en pantalla, como los diferentes estilos que ven en pantalla, comienza con la letra romana, la cual es la becerra que usamos hoy en día, fue adquirida por los romanos. Los romanos, cuando empezaron a utilizar y a crear esta escritura, fueron los primeros que añadieron las letras Y y la Z. Antes había solamente 21 letras en el abecedario, ellos añaden la Y y la Z para sumar ver 23. Más adelante, las letras J, U y W se añadieron en la era medieval para así dar más un valor fonético. Ya que habían escrito, especialmente en la letra romana, alguna vez si ustedes han visto alguna escritura romana, van a ver que cuando la empiezan a leer, a veces una U, donde está el sonido de la U, a veces había una V. Y por eso fue que se añadieron estas tres letras, para así tener más valor fonético y para que la gente con el tiempo no confundiera las letras ni los sonidos. La mayor aportación de las letras romanas fueron las letras mayúsculas, ya que esas son las letras que usamos hoy en día en muchos países de habla hispana y latina. Como había dicho, las escrituras se utilizaban en muchas civilizaciones antiguas, antes de la romana, pero la elegancia de la letra romana se distinguía por encima de las demás. Era una letra sencilla, pero la elegancia y la estructura y la belleza que tenía no tenían igual. Bueno, otro estilo de las letras mayúsculas que se crearon durante el periodo romano fue un estilo que se llama el rustic, que es un estilo que tiene unos trazos bien distintos a los que normalmente conocemos. Si ustedes quieren saber más bien a qué me refiero con la letra romana, si pasan por algún edificio del gobierno, no digamos antiguo, más bien tradicional, por decirlo así, ya que muchos edificios del gobierno han cambiado, como la alcaldía y otras oficinas, van a ver que cuando dice alcaldía todas esas letras están bien acomodadas, tienen una buena estructura y todas son letras mayúsculas. Más bien, esas letras son las que surgen de la letra romana. Y aún así el estilo rustic, aunque tiene trazos diferentes, también se utilizó oficialmente en esta época de los romanos. Algo distintivo de la letra romana era que para ese tiempo no había letras minúsculas. Todo eran letras mayúsculas. Las letras minúsculas vienen después, como voy a estar explicando aquí en el podcast. Con el tiempo el imperio romano se fragmenta y ese estilo que vende la letra romana se divide en regiones y cada región le va a dar su propio estilo. Como el imperio romano era obviamente uno completo, se divide, cada región empieza a tomar su propia identidad. En este proceso se forma el estilo uncial, pero este estilo, diferente del estilo romano, mantiene su forma o su integridad, cuando se habla de mantener su integridad, es que mantiene la estructura que siempre se usó hasta finales del periodo romano. El uncial que se ve en... Normalmente hay muchos estilos, muchas frases con el estilo uncial que yo hice en mi página de Facebook, en The Caligrafal, los van a ver. Ahora, ese estilo uncial es una interpretación latina del uncial griego. También en este estilo uncial fue que se escribieron los primeros textos religiosos. Ya para el siglo VI, el uncial comienza a desarrollar los trazos ascendentes y los trazos descendentes. Si tienen duda de lo que son los trazos ascendentes y los trazos descendentes, vean el video que tengo de la altura X, de la definición de lo que es altura X, y van a saber lo que es los rasgos ascendentes y los trazos descendentes. Y el estilo uncial fue el que lo comienza a desarrollar, el cual, en desarrollar estos trazos ascendentes y descendentes, dan paso a lo que se conoce como el uncial medio, que es un estilo que se da a conocer, o que surge más, en el norte de Gran Bretaña e Irlanda. El uncial medio fue importante también en Europa continental, y se utilizó para los trabajos seculares y los no seculares. Ya a finales del siglo VIII, se establece el primer imperio post-romano, y con él también vuelven a subir las escuelas y los entrenamientos de lo que se conocen como los escribas, que son los expertos en la escritura. Bueno, se estaba considerando usar una letra que fuera sencilla de escribir, fácil de leer, y que también fuera aceptada por toda la región y por todas las personas, porque esa era una forma también, como la escritura, de documentar los sucesos históricos. Aquí, en este proceso, en esta etapa de la historia, en el siglo VIII, es que se da comienzo a la letra minúscula. Y aquí, el uncial medio pasa a ser la caroligna, o lo que se conoce como inglés, como el caroline, que solamente se utilizaba y se hacían en letras minúsculas. Ya como pueden ver, la caroligna minúscula y la romana mayúscula son la base de las letras que utilizamos hoy día, como había mencionado. Luego, con el tiempo, la caroligna minúscula se convierte en la letra humanista del periodo del Renacimiento. En el siglo XII, la caroligna se usa para trabajos seculares, y hay otras personas que lo usan para textos religiosos, pero van comprimiendo, van haciendo que la letra no se vea tan ancha, va a ser más pegada, más delga, mucho más delgada. Eso fue al principio del siglo XII. Ya en el siglo XIII, al estar utilizando esta letra más comprimida, más pequeña, más junta, es que da paso al comienzo del estilo gótico. Y aquí que en este siglo, al principio de este siglo, se dan diferentes estilos del gótico que se conocen como la textura cuadrata, es un estilo clásico de la Edad Media que se crea alrededor del 1200 y dura alrededor de 300 años. También se crea un estilo que se llama cuadrata precisus, cuyo nombre completo es cuadrata precisus vel cine pedibus. Esto significa que este estilo es una letra gótica con los pies cortados. Cuando uno ve el estilo gótico, uno tiende a ver que hay un trazo al final de la letra, en la línea base, que parece un diamante. Este estilo cuadrata precisus no tiene ese diamante, no tiene ese trazo. Más bien se hace el trazo y ahí acaba. También está el pointed cuadrata, que fue creado al final del periodo medieval. Un estilo que hace que la letra sienta que la letra se está bajando, como si se estuviera regando poca poli, hace un trazo bien fino al final abajo de la letra. También se crean estilos como Fracture, que es un estilo alemán que se dio a conocer en el año 1400. Batard, que es un estilo francés que es el equivalente al estilo alemán Fracture, que se crea en el siglo XIII. Ya luego de este estilo gótico, da comienzo a... Da el paso, disculpen, a que la letra minúscula crea otros estilos. El cual es uno de los favoritos de muchos calígrafos y de muchas personas, que es el itálico. Que es una forma cursiva del estilo humanista. Y luego con el paso del tiempo, ya para mediados del siglo XVI, este estilo pasa a ser un estilo que se usa en el Vaticano. Con el tiempo, ya más adelante, los escribas descubrieron que se puede hacer que la punta de la pluma se pueda cortar más fina y esto ayudaba a que el ángulo de la letra quedara más inclinado, y que al tener la punta más fina, se podía escribir una palabra completa sin tener que levantar la pluma del papel. Como pueden ver en la foto que está ahí en pantalla, todas esas palabras se tienen que hacer letra por letra por letra. Se acaba una letra, se levanta la pluma del papel para empezar la otra. Y en la misma letra se tienen que hacer varios trazos. Pero en el estilo que ellos desarrollaron, no. Se podría hacer una palabra completa sin tener que levantar la pluma del papel y esto es lo que da comienzo al estilo Copperplate, que fue un estilo favorito de Inglaterra y luego se expande a los Estados Unidos. Uno de los detalles más importantes de la historia es que muchos de estos estilos y los procesos de cómo escribirlos se perdieron con el paso de los años, pero hubo muchos calígrafos expertos que se dedicaron a buscar los estilos, a estudiar las letras, la composición de las letras, cómo era que trabajan las letras, para así traer de vuelta estos estilos y poder enseñárselos a sus estudiantes. Uno de ellos fue Edward Johnston, que es un calígrafo de Inglaterra para la época de los 1920s, que fue considerado uno de los padres de la caligrafía moderna junto al alemán Rudolf Koff. Edward Johnston también creó el estilo Foundational Hand, que es uno de los favoritos, uno de los estilos favoritos de muchos de los calígrafos hoy en día, para aprender a escribir y también a hacer trabajo. Como pueden ver, la historia de la caligrafía conlleva muchos años y muchos cambios de estilos a través de las regiones. Van a ver en especial el estilo gótico, que van a ver muchos estilos que le llaman gótico, ya cuando lo vean, tanto sea en mi página como en los vídeos en YouTube o en cualquier red social. Pero porque, como había dicho, como por región, cada civilización creaba su estilo y se distinguía por encima de los demás. Pero como tal, también todos pertenecen al estilo gótico. Por ejemplo, yo podría decir que si veo el estilo Fracture, puedo decir que es estilo gótico, puedo decir el Batard, que es estilo gótico. Es como decir varias ramas del estilo gótico. Fracture, Batard, Secretary Hand. Todos esos estilos nacieron en ese periodo de gótico, pero también se le llaman góticos, por decirlo así, por resumir. Y como pueden ver, este es el primer episodio del podcast. Van a ser el episodio sencillo, una historia sencilla, breve, al grano, para que sepas un poco más. Ya con el tiempo estaré profundizando un poco más de la historia, dándote más detalles. Mientras tanto, recuerda suscribirte a mi canal de YouTube, Anel E.O. Gortiz. Voy a estar abriendo otro canal de YouTube de caligrafía, que va a ser para aquellas personas que hablen inglés. Si conoces a alguien que está interesado en aprender, manténgalo informado. Voy a dejar todas las redes sociales en la descripción. Si tienes alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, qué te gusta, qué no te gusta, recuerda dejármelo en los comentarios. Dame un like. Para el próximo podcast, vamos a estar hablando de una breve historia de la tinta. Vamos a estar tomando un pequeño receso de los tutoriales de los estilos. Recuerda siempre estar practicando para darte este pequeño trasfondo histórico y que puedas aprender mucho más, además de hacer las letras, de dónde es que salen las letras. Eventualmente también con el tiempo voy a estar dando una breve historia de cómo fue que se formaron cada estilo. Esto fue un resumen leve. Luego con el tiempo voy a estar dando la letra, la historia de las letras por separado. Algo sencillo, no más de 8 o 10 minutos. Recuerda suscribirte a mi canal de YouTube, Ángel E. O. Ortiz, a mi página de Facebook, The Caligrapher. Si quieres saber más de mí, de lo que hago fuera de la caligrafía, me puedes seguir en Instagram como Ángel E. O. Ortiz. Como te había dicho, todas las redes de la pantalla están en mi descripción. Para el próximo podcast voy a estar hablando de la historia de la tinta. Espero que les haya gustado, espero que estén aprendiendo y nos veremos en el próximo.